Con respecto a algo que también es bastante importante, los servicios y el tema del agua, porque tras estos cuestionamientos que se ciernen contra el ANA, pues el presidente de la Administración Local del Agua en Chancay, en Lambayeque, ha dado a conocer que Mateo Pacheco informó donde lograron invertir un total de 21 millones de soles, 129 designados para trabajos de prevención por este posible niño global. Ante los cuestionamientos que se ciernen contra la Autoridad Nacional del Agua por los trabajos de prevención que se vienen desarrollando frente al fenómeno El Niño, el titular de la Administración Local del Agua, Chancay, Lambayeque, Mateo Pacheco, indicó que en la actualidad los trabajos en los principales ríos van avanzando, teniendo una inversión de 21 millones de soles. 129 millones aproximadamente es la inversión que se tiene. ¿De esos 129? ¿Cuánto se ha ejecutado? A la fecha tenemos más de 21 millones ejecutados. ¿Y en cuanto avance físico de los 72 puntos críticos? De los 72 puntos críticos tenemos ya culminados 23 puntos y los demás están en ejecución a la fecha. Minimizando los cuestionamientos que recaen contra la mencionada entidad, por parte de la Contraloría de la República, Gobierno Regional y otras instituciones, el funcionario afirmó que de los 72 puntos críticos en la actualidad han avanzado 23 puntos. Lo que se está haciendo es limpiar y descolmatar el cauce, prepararlo para la avenida de las aguas en la temporada de lluvia. Entonces, de tal manera que las aguas cuando lleguen encuentren el cauce limpio y puedan discurrir por el mismo. Entonces, el material se está dejando en los extremos del cauce. Hay que aclarar que no son obras, son actividades. Y de acuerdo al decreto de urgencia nos mandan descolmatar y limpiar los caos. Y eso es lo que se está ejecutando. Seguro cuando otras autoridades dicen que no son las más adecuadas, piensan un poco en obras, que eso sí demanda mayor tiempo. Detalló que por parte de la Autoridad Nacional del Agua, cuentan con un presupuesto de 129 millones de soles que permitirá atender los diversos puntos críticos de la región. Eso es lo que tenemos proyectado y esperamos que así sea. Por eso estamos incidiendo en que las empresas que están trabajando en los puntos críticos aceleran los trabajos, incluso a doble turno y con mayor cantidad de materiales. Ahora ustedes están pidiendo que se acelere, pero también se ha denunciado falta de pago de algunos contratistas. Lo mencionó el contralor en su momento. Probablemente. Esos temitas se están solucionando y ya se están efectivizando los pagos a las empresas y también al personal que tiene la entidad.